Siguiente reporte. José Mario Alemán Quiñones es uno de los productores de avanzada del municipio Pedro Betancur. Las seis hectáreas de tierra que tomó en un sufructo hasta hace solo un año eran un monte lleno de marabú. Comenzamos primeramente la limpieza, toda la limpieza de las tierras que estaban en hierbadas completas. Comencé a sembrar las boledas. Tengo mango, tengo limón, sembré unas matas de mamey, guayaba. Aguacate que tengo ya, que ya así se sembró ya últimamente. Y en septiembre sembré alrededor de 2.000 pies de plata. El asociado de la Cooperativa de Créditos y Servicios, José Díaz Márquez del Poblado de Bolondrón, reconoce que las 63 medidas adoptadas por el país para potenciar la producción de alimentos tienen un impacto favorable en su labor. Hay beneficios con el tema de la ONAC, que ya no es el 5%, que es un beneficio que ayuda a todos los campesinos. Pero tenemos beneficios con el tema, incluso ahora de la resolución 35, del decreto 35 de la comercialización con los puntos de venta. Ya hoy nosotros podemos decir que tenemos dos campesinos con puntos de venta en matanza. En las tierras de José Mario ha germinado maíz, melón, habichuela, quimbombó, plátano, calabaza y berenjena. El principal mercado de este campesino es el turismo. Ello no le impide comercializar sus producciones en el pueblo y más adelante en un punto de venta que abrirá cerca de la carretera. Voy a tener habichuela, voy a tener quimbombó, voy a tener acerga. Todo eso lo voy a sembrar del lado de allá. Y encima de eso voy a tener las dos casas tapadas, que con posibilidad de que encima las incrementa, a poner tres o cuatro casas tapadas, las voy a montar. Quiere decirte que las producciones las voy a tener constantes, tanto en los hoteles como en el punto de venta. Cuando tú tienes un mercado seguro, ya es una cosa que te estimula a comenzar a producir. El campesino que hoy solicita ampliar sus tierras potencia también la cría animal, pese a las dificultades para garantizar el alimento de este renglón. Todo lo que nos encuentra y lo podamos recoger aquí, todos se lo tiramos ahí. Desde la hierba hasta el maíz y todo eso lo fuimos dejando para ellos. En el poblado de Bolondrón crece el número de usufructuarios que tras las garantías y beneficios de las nuevas disposiciones vinculadas a la producción de alimentos, se aferran al surco para aumentar sus ingresos. Desde Matanzas, Janet Peña Costa, Sistema Informativo.